Seguimos adelante, Pedro Landero al ser ratificado como candidato de la izquierda a la presidencia municipal de Nacajuca, Pedro Landero López dijo que sigue adelante para que a este municipio llegue el cambio verdadero y urgente. Nacajuca, Tabasco, 5 de junio de 2012. Al quedar ratificado como candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integradas por los partidos de la Revolución Democrática, PRD del Trabajo, PT, y Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López aseguró que seguirá en su lucha para que llegue el cambio verdadero a este municipio que padece hoy de un mal gobierno. Estamos firmes para que continuemos la campaña de proselitismo para ganar la presidencia municipal de Nacajuca porque el pueblo lo está pidiendo, porque los nacajuquenses ya están ansiosos de ver que las cosas cambien, que haya buenos servicios públicos. Sobre el resolutivo del Tribunal Electoral de Tabasco, cuyos magistrados tumbaron su candidatura, Pedro Landero dijo respetar la institución pero no descartó que su decisión haya sido motivada por cuestiones políticas para favorecer al PRI y a sus candidatos en Nacajuca. Landero López aseveró que los adversarios saben que él es el único que tiene un arraigo popular con la gente de todos rincones del municipio, lo cual se demuestra en sus recorridos casa por casa, donde las familias abren las puertas de par en par para que entre a dar sus propuestas y soluciones para el pueblo de Nacajuca. Nosotros seguimos adelante, siempre hemos luchado frente al poder y salimos adelante. Nacajuca sabrá buscar el cambio verdadero en las urnas el 1 de julio como un servidor como candidato a la presidencia municipal. El pueblo de Nacajuca está recibiendo bien mi candidatura, mis propuestas y por supuesto que los PRIistas están haciendo todo para tratar de frenarnos, pero nadie podrá detener la voluntad del pueblo por concretar un cambio verdadero y hacer que ganemos la presidencia municipal el 1 de julio, afirmó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!